Hola, yo soy Roxana Castaños, bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy cree genuinamente en ti, en que tienes el potencial y la información para crear la realidad que quieres vivir. Confía en que has acumulado la información y experiencias necesarias para ser equipo con el universo y trabajar a tu favor. Acuérdate de que todo está perfectamente acomodado, que la vida es generosa con las enseñanzas que nos provee a través de nuestras experiencias, personas y momentos. Estamos completamente abastecidos de todo aquello que necesitamos, no solo para hacerle frente a alguna incomodidad, sino para crear todo el tiempo la vida de nuestros sueños. No hay nada mejor y más poderoso que creer en nosotros mismos, nada más amable que los frutos de la autovaloración. Recuerda esto en especial el día de hoy y haz magia. Abre tu corazón y recuerda que este lugar en donde estás hoy, tú te lo has ganado. Abraza tu potencial y recuerda que eres suficiente, que puedes lograr aquello que te propongas y que las oportunidades aparecen frente a ti cuando estés en verdadera disposición de ver ese amor en ti. Vamos a sentarnos derechitos para empezar una meditación de un par de minutos que nos conecte con esa credibilidad y ese amor a nosotros mismos. Vamos a relajar la espalda y abrir bien nuestro pecho y dejamos caer la barbilla en su lugar. Cerramos nuestros ojos y empezamos a respirar conscientes y presentes, liberando las tensiones y las exhalaciones. disfrutando de nuestra respiración que es nuestra mayor expresión de vida, sintiéndola en cada centímetro de nuestro ser, liberando, inhalando amor, observando el color y la sensación de esta energía. Y observando cómo nos recorre, cómo cada célula va nutriéndose con esta luz llena de amor. Y vamos dirigiendo esta energía hacia nuestro corazón, en donde observamos cómo esta luz gira hacia las manecillas del reloj, convirtiéndose en un aro de luz, inhalando y exhalando, visualizando este aro de luz en el que depositamos esta intención de creer en nosotros mismos, de creer en nosotros mismos, de durante el día, observar la vida desde este valor a lo que hemos creado, a nuestras capacidades, inhalando y exhalando. Hoy cree genuinamente en ti, en que tienes el potencial y la información para crear la realidad que quieres vivir. Inhalamos y observamos cómo este amor se expande hacia la humanidad. Inhalamos y exhalamos, trayendo este amor a nosotros mismos. Y con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto, abrimos nuestros ojos, listos para empezar un gran día. Y con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto, sonoro.